Altas temperaturas y pocas posibilidades de lluvia pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA para las próximas horas. Mantenemos siempre el sistema anticiclón localizado en la costa norte de Honduras hacia el Golfo de México y parte del territorio de México. Al mismo tiempo mantenemos siempre la presencia de otro frente frío que está desplazándose cerca al borde del Golfo de México con dirección hacia el noreste. Mientras que las temperaturas mínimas al amanecer para este fin de semana 21-25, máximas 29-35, mínimas en la región central de 16-24, máximas de 26-32. Rángulos mineros hacia el sur 17-23, máximas de 27-31, Caribe de 24-26 y 27-28 grados Celsius para la zona del Caribe. Mientras que los vientos para este fin de semana, León Chinandega 34-43, Managua Masaya Granada 36-51, Pacífico Sur 37-53 para un promedio de 34-53, Región Central 30-41, Esteliz Madrid-Nueva Segovia, Matagalpa, Ginoteiga, Ihuaco 31-43, Huigalpa hacia el sur de 33-40 para un promedio de 30-43 kilómetros por hora. Y el Caribe mantenemos promedio de velocidades de vientos de 27 a 45 kilómetros por hora. Las precipitaciones para este día viernes escasas en toda la mayoría del centro hacia el Pacífico, algunas puntuales entre el Triángulo Luminero, Río Blanco, Bilwi y la zona de Caraguala. Mantendremos el resto del territorio con pocas posibilidades de precipitaciones y normales y con temperaturas altas durante el transcurso del día y principalmente el mediodía, mientras que el día sábado totalmente despejado, exceptuando las zonas de Estelí, Madrid y Ocotal, como también de Puerto Morito y Nueva Guinea, para en horas de la tarde algunas llovinas y chubascos ligeros aislados para el día domingo totalmente despejado, exceptuando algunas llovinas entre Cotales, Estelí, Matagalpa, El Ayapal, Jiquilillo hacia el norte y algunos chubascos ligeros aislados entre las zonas de Ginotepe hacia el Pacífico. Para Noticias 12, Gloria Campos.